Intención a tus cafés por las mañanas. Ya les he hablado muchas veces sobre el poder de la intención, pero ahora vamos a ponerlo en cosillas de la vida cotidiana para que sea más fácil para ti manifestar. Si tengas tu café, tu agua, tu bebida favorita, lo que vas a hacer es poner tus dos manos sobre el café. De esta manera, antes vas a frotar tus manos para que toda tu energía se vaya hacia tus manos, después pones tus manos arriba de tu café, cierras los ojos y le das una intención. Por ejemplo, este café me va a ayudar a sanarme si es que estoy enferma, me va a ayudar a traer dinero, no sé, a mejorar mis relaciones, lo que tú quieras. Imagínate que tu bebida es como una poción mágica que te va a ayudar a algo. Entonces, para activar esta poción, tú le vas a dar tu intención como de ok, este café me va a ayudar para tal cosa. Y después agradeces, gracias café por ayudarme a esto y te lo tomas. Empiecen a hacerlo y cambiarán su vida. Son pequeñas cositas que puedes agregar a tu rutina que de verdad tendrán grandes beneficios. Y tú, ya lo intentaste.